Venga, pues vamos con otro clásico de los ejercicios de programación, este es súper tipiquísimo, así que si estás estudiando programación, pues esto te lo van a preguntar. Un algoritmo que diga su número es primo o no, así de sencillo. La dificultad que suelen tener los alumnos con estos ejercicios es cuando te preguntan el número 1, el número 2, el número 0, números así raros como que tú empiezas a hacer tu algoritmo, pones un while, un for, no sé como tú lo harás, pero empiezas a preguntar desde el principio y entonces te funciona con números grandes, pero con los chiquitos no, y ese es el problema normal que suelen tener los alumnos principiantes, pero vamos a ver como se hace, intenta hacerlo tú, luego ves como lo hago yo, si tienes una manera mejor, pues la compartes en el código. Me decreo una variable que se llame el número, aquí vamos a tener mi número, por ejemplo el 5, y ahora aquí vamos a hacer lo siguiente, me voy a hacer una variable booleana, que sea primo, y la voy a inicializar a false, y vamos a recorrer todos los números que hay antes del número, para ver si es divisible por alguno de ellos, en caso de que sí, pues ya no hace falta recorrer más, simplemente se sale, y ya pues no podemos decir que sea primo. Así que hacemos lo siguiente, ponemos lo siguiente, decimos aquí, que empezamos a recorrer desde el número 2, porque el número 1, todos los números son divisibles por sí mismos, y mientras que i sea menor que el número en cuestión, vamos a estar haciendo esa comprobación, tiene que ser menor porque no podemos llegar al número en sí, o sea, si es 5, no podemos comprobar 5 entre 5, porque eso, con todos los números, nos saldría que es divisible, y no es así lo que queremos que haga. Entonces ahora preguntamos, si el número, el resto de dividir el número entre el iterador que estamos recorriendo todos los números, es 0, entonces significa que este número es divisible, entonces no es primo, no es primo, así que primo le ponemos a false, hey perdón, perdón, comienza valiendo true, comienza valiendo true, y en caso de que encontremos, pues decimos que es false, si encontramos un divisor es false, pero que sucede, si encontramos un divisor, no hay que seguir recorriendo más búsquedas, porque imagínate, el número 6, si encontramos el 2, ya no es primo, si encontramos el 3, es divisible, ya no es primo, si seguimos multiplicando el 4 el 5, pues ya no tiene sentido, para qué, si ya encontramos un divisor, entonces esto, vamos a dejar de recorrer cuando primo sea false, es decir, mientras que sea false tiene que recorrer, pero cuando no, cuando no, perdón, mientras que sea true tiene que recorrer, pero cuando ya se puso un false, esto ya de aquí sale, sale y no comprueba más, y ya aquí al final preguntamos, si primo es igual a false, entonces mostramos un mensaje que diga, no es primo, y aquí en el else, decimos, es primo, ok, bueno pues vamos a ver, el 5 me tiene que decir que es primo, compilo y el 5 es primo, el 6 me tiene que decir que no es primo, compilo y el 6 no es primo, el 2, que medirá con el 2, que medirá con el 2, el 2 es primo, perfecto, y el 1, el 1 es primo o no es primo, el 1 es primo, no es posible encontrar un divisor, porque ya es la unidad en sí, ¿viste? pues ya está, esto es todo, este es el algoritmo para encontrar números primos, aquí lo tienes, con este for, incluso esto te lo puedes ahorrar, si quieres esto te lo puedes ahorrar, no va a cambiar el resultado, simplemente lo he hecho para que la máquina tarde menos tiempo en calcular el resultado, porque si es un número extremadamente largo, imagínate que yo aquí le meto un número así muy largo, que acaba en 2, una vez que comienza con el 2, ¿ya para qué va a continuar? no tiene sentido que continúe si el 2 ya es divisible, pero al hacer esta condición, pues entonces, todo el resto de comprobaciones se las ahorra, porque el resultado va a ser el mismo, y así es más rápido tu programa, y está más optimizado los recursos y en tiempo, entonces por eso está esta condición, pero si no la pones, el resultado va a ser el mismo, ok, pues nada, eso es todo, espero que te haya gustado el video, así que dale like, compártelo, ¿no?, para que más gente sepa de estos ejercicios, y muy atentos, porque vamos a seguir haciendo muchos más, ¡un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!